¿Qué fue lo que le pasó? Que me acercaron ¿A dónde fue eso? ¿Qué fue lo que le pasó? Que me acercaron ¿A dónde fue eso? Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven ¿Y qué le quitaron? En la avenida Déjame ver Permiso Pero hoy tienen que venir a cuidar Pero hoy tienen que venir a cuidar Se va de mayo Recuérdate, papá Recuérdate para atrás ¿Qué tiene así? Qué le goto 9 o 5 No, no, no ¡Vino desde 여기! Vino hechas a casa Y aquí Tenéis papas Más mis jugadores Gracias.